Yo tengo un fuerte aplauso hoy ¡Ya estamos en un año! ¡Ni siquiera es hoy! ¡Para el mañana! ¡Para el mañana! ¡Para el mañana por las manos! ¡Un aplauso a la bolsa! ¡Bienes! 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 ¡Los estamos haciendo con el disco! Imagino que en todas nuestras colaboraciones esto ahora y el nuevo Chista ¡Bienes el pochismo! ¡Bienes el pochismo! ¡Quieren todos los chicos! ¡Bienes el pochismo! ¡Bienes el pochismo!